Presiona Bernabéi, bien hecha por Merentiel Falta de Pérez, sigue dice el árbitro, viene la ralde Abre la cancha, busca defensa Espera por el medio Romero Isnaldo Domina Isnaldo, está golpeado Merentiel El árbitro, 27 minutos del segundo tiempo Y va a ser amonestado Pérez que... Cuidado arriba Cabeza Cabeza rojo Limpio Se le falta Quedó el jugador lesionado Quiero ver esa jugada de jugador lesionado Quiero ver esa jugada de jugador lesionado Le pega en el pie Le pega en el pie Esa Número espesa El de Cosa, el de Cosa Está lesionado, sigue lesionado Sigue lesionado Déjame la seguir Gonzalo, no me la pares Va a mostrar Amarilla, mostrar Amarilla Amarilla el número 6 El número 6 de la Nú Es por la falta Correcta decisión Jesús, por la falta Sí señor Ok ¿Cuál es la decisión de confirmar Amarilla el número 6?